En este episodio de Cuentos en la Virgo Cueva Fui y vi que Mary tenía una hoja de afeitar en la mano Con eso escribió la M en la panza del bebé De Mary Claro Ya arrestada, Mary contó su versión de lo sucedido en la tarde del 31 de julio En realidad fue Donald McDonald McDonald es alegría Oiga, yo no fui, ni había nacido Así que tu única cuartada es que no habías nacido Confiesa, espermatozoides Ni mis padres habían nacido, creo Así que tu única cuartada es que tus padres no habían nacido, eh Bienvenidos a Cuentos en la Virgo Cueva El podcast donde hablaremos de distintos acontecimientos Entre ellos pueden ser casos paranormales, de criminología extraterrestre, otros eventos O todo lo que consideremos ser contado en la Virgo Cueva Mi nombre es Mandy Potter y me acompaña como hoy siempre el gran Cristian Frigo Hola, mi nombre es Cristian Frigo Estoy acá para hacer comentarios innecesarios, sin apropiados Y tratar de meter humor a temas que normalmente no lo tienen Y además hoy tenemos una invitada especial Que la vamos a recibir con un fuerte aplauso A Elvira Pero yo le digo Elvira, así que yo le voy a decir Elvira Deja que se presente Hola chicos, ¿cómo andan tanto tiempo? Gracias Gracias por tantas palabras de elocuencia, Elvira Pero bueno, ¿vos cómo estás? ¿Todo bien? No ¿No? ¿Así de una? No 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 Y ustedes, ¿cómo están? Contéstenme en sus casas Bien, Mandy Mal, Mandy Del orto Mandy Contéstenme que me hace muy feliz leer sus comentarios A mí ya me pasó, me empezó a pasar que la gente me pregunta cómo estás Ya le contesto del orto Es verdad Yo también, tuve una semana del orto Estamos del orto ¿Cómo estás del orto? Del orto Del orto Claro, porque la gente te pregunta cómo estás y no quiere saber realmente cómo estás Yo por lo general siempre contesto bien, pero fue una semana del orto ¿Qué decirle, gente? Digo la verdad Había un orto y fue una semana Igual, tengo que estar realmente mal para contestarte que estoy del orto En fin Tengo que estar normal Vamos a empezar Bueno Para este episodio quiero agradecer en particular a mi hermana Tati Quién fue la que leyó y resumió la bibliografía Así que Aplausos Ha llegado Tanto que yo le he pedido al universo Siempre digo que quiere tener alguien que me ayude con la biblia Nada más necesito una operación Y estamos Cada vez que se opere va a tener alguien que te ayude Espero que los operen pronto, chicos Pero no, la realidad es que me realizó fuera de juego a un informe muy completo Facilitó mucho la escritura de este guión Así que le agradecemos y le mandamos un beso enorme Un besote La infancia Una edad de inocencia De juegos Y aprendizaje La infancia es una edad Nadie Absolutamente nadie Desconfiaría de un niño O de su inocencia Mentira Yo desconfío de todos los niños Menos si nació en la infancia Sí, siempre nacen Por eso hoy Conoceremos la historia de la pequeña Mary Bell ¿Con el taco? ¿Taco Bell? Sí, pero esta es Mary ¿Conocías la historia de la Mary? De la Mari De la Mari sí, pero no de la Mary Bell Bueno Hoy vamos a hablar de la Mary Bell Betty McCricket Nació en la ciudad escocesa de Glasgow En 1940 Era una ferviente practicante católica A mediados de los años 50 La familia se mudó a Gateshead Betty empezó a beber y a experimentar con drogas A tener relaciones sexuales ocasionales Producto de toda esta vida de excesos Quedó embarazada a mediados de 1956 Inserte comentario de Winter ¿Cómo es? ¿Y Elvira? ¿Qué le parece todo esto? Esto me parece excesivo para una simple hamburguesa Bien, gracias por tu comentario Elvira El 26 de mayo de 1957 dio a luz a una niña Su primera reacción lejos de ser la felicidad fue gritar ¡Nació en la infancia! No Podría haber sido, pero no, gritó algo peor Llévense esa mierda de aquí Ya que ella rechazaba a su hija Es como cuando la perra caga en el pasillo, digamos Sí, más o menos Y vos gritás Llévense esa mierda de aquí Ya que ella rechazaba a su hija Pero la abuela y los tíos le dieron cariño y atención a la bebé recién llegada Aplauso para la abuela y los tíos Puedo usar esta mano para apretar el aplauso No sé si puede No tiene suficiente fuerza los músculos Me parece que no Los músculos Los músculos Los músculos Ay Y la historia podría haber terminado ahí En la historia de una madre que no quería maternar Y una familia por detrás haciéndose cargo de la bebé Gracias por escuchar este capítulo de Cuentos Haciendo Juegos Pero como ya sabemos Pero si esto hubiese sido una triste historia más No estaría en Cuentos en la Virgo Cueva En marzo de 1958 Betty conoció a Billy Bell Con quien se casó y para otoño de ese mismo año tendría su segundo hijo Billy Bell Billy Junior Bell es bebé Mirá vos Esas son las iniciales Claro, es verdad Baby Baby Y este Billy le dio el apellido a los dos niños O sea, a Mary también Y porque la verdad es un apellido copado Sí, sí En 1959 la familia se muda a Newcastle Y por los actos de delincuencia de Billy Se mudaron a Scottwood ¿Qué actos de delincuencia? Ahí te cuento Me lo acabas de introducir y ya está haciendo delitos El robo a mano armada era una de las actividades principales de Billy Ay, ¿qué haces vos para divertirte? Bueno, yo voy a los bolos Y tengo un robo a mano armada Y después veo a mi familia Betty por su parte se dedicó a la prostitución Y los niños quedaban varias horas solo por día Todo muy normal Todo muy normal Todo muy normal Momento esquizo Se de lengua a la traba Se de lengua a la traba Bueno, después de muchos intentos logró restituirla a su casa La realidad es que no fue una de las mejores ideas Ya que la madre seguía despreciando a la niña Al cumplir un año La niña encontró en su casa un frasco con pastillas y se las tomó La abuela la llevó a urgencias Sospechando que fue la madre de la niña Quien le facilitó las pastillas Este no fue uno de los últimos atentados contra la vida de su hija por parte de Betty Pero la familia siempre intervenía Pero se los dio la madre o los tomó ella, no se sabe Se los dejó como a la mano Como en la boca Claro, para que se los tome y Como abrí la boca Fue como que le dijo Toma bebé, jugá con esto Y le dio un frasco de pastillas abierto Voy a acercar ese frasco a tu boca Y si te las ingieres será tu culpa Claro Ay, qué sonza, bueno Ay, qué cagada A la edad de cuatro años Mary fue obligada a realizar una felación a uno de los clientes de su madre Ah, perdón Esto escaló Al poco tiempo Betty empezó a prostituirse en su casa Era conocida por sus dotes de dominatrix Además de ser adicta al alcohol y a otras drogas A la edad de cuatro años Mary fue obligada a realizar una felación a uno de los clientes de su madre A poco de cumplir los ocho años Mary fue desflorada por un pedófilo Luego de que la madre pusiera un tranquilizante en su taza de leche Le gustaba darle pastillas sin duda Sí Fue la primera vez de muchas Y no tengo más detalles porque Tati no los quiso poner Puso entre paréntesis Esto es un montón Había más detalles pero esto es un montón Me puso y fue como Ok, listo Menos averiguó, adiós y perdona Mary creció en este contexto No Mary creció en este contexto Y así fue como llegaron los finales de los años 60 Donde el Reino Unido sufrió una de las peores crisis económicas de la historia La pobreza empujaba a las mujeres a la prostitución y a los hombres a la violencia Los niños jugaban en las peligrosas calles del barrio más marginal de Newcastle Uppentine Scootwood El callejón de las ratas La cual había sido una ciudad industrial La marginalidad era muy evidente en esta ciudad Un sector alejado a 5 kilómetros del centro Casi a orillas del río Allí la gente habitaba viviendas gubernamentales deterioradas Con prácticamente ningún mueble y solo algún que otro televisor Eran normales las llamadas a la policía reportando abusos intrafamiliares, robos y peleas Los niños pasaban los días jugando entre escombros, hierros retorcidos, muebles abandonados y vidrios rotos Qué juguetes divertidos Sí, la verdad que sí, una diversión que... Mirá, te corto con este vidrio roto Sí Mary Bell ya era una niña mucho más grande, tenía alrededor de 10-11 años Uy, gigante El 11 de mayo de 1968, John Best, un niño de 3 años, sufrió un accidente Otros chicos que jugaban lo encontraron deambulando con la mirada perdida y llorando John contó que había sido empujado desde un sector alto de uno de los edificios Pero no supo decir nada más Al día siguiente, el 12 de mayo, Pauline Watson, de 7 años, junto a dos amigas fue a jugar al arenero Las mismas fueron atacadas por dos chicas apenas unos años mayores, identificadas con el apellido Bell Cuando dijiste que fue a jugar al arenero me imaginé ya por la zona que había arenas movedizas y se lo sacaron Era un descampado en construcción, viste que dejan las arenas ahí Claro El arenero en realidad era una zona de peligro, era un pantano ahí Aunque no existía ningún vínculo familiar entre ellas, las chicas quisieron echar a Pauline y sus amigas del arenero Cuando se negaron, una de ellas tomó a Pauline por el cuello intentando introducirle arena en la boca Claro que sí Tras un forcejeo, las amigas pudieron liberar a Pauline Las agresoras eran Mary y Norma Bell Ah, las hijas Norma Bell no era una de las hijas, era la vecina que era amiga de... Que era mi apellido No, como que ella se hacía llamar Bell también Ah, porque como dije, es un apellido ocupado La madre de Pauline hizo una denuncia a la policía por la agresión Las cuales interrogaron a Mary Bell, de 10 años, y a su vecina Norma Bell, de 13 Ambas reconocieron haber estado esa misma tarde en el arenero Haciéndole comer arena Pero se inculparon mutuamente del ataque a Pauline El 15 de mayo de 1968, Norma y Mary fueron amonestadas por su conducta Pero no se notificó a sus padres ¿Amonestadas? Sí, como que las retaron Pero no les dije, o sea, las retaron y las dejaron ir Bueno Como que fue la policía y dijo, ¿qué pasa acá? Hiciste comer la arena a la gente Claro, eso no se puede Arena no se come No se come Harina, no arena, nena ¿No la has comido? ¡Oh, comé, comé, no! Chino, no me comé esto, cosa Harina para los fideos Es que querías una pizza en su boca El sábado 25 de mayo de 1968 Un niño de apenas 4 años fue hallado muerto en una casa abandonada A metros de su propio hogar Martin Brown Era un niño de 4 años Hijo mayor de Jun y Georgie Un niño independiente para su corta edad Avisó que se iba y salió A la calle luego del desayuno Según los datos recabados en la reconstrucción del hecho Alrededor de las 3 y media del sábado 25 de mayo Tres adolescentes se encontraron en el cuerpo del pequeño ¡Feliz 25! ¡Feliz 25! Es una fiesta patriarcal argentina Para los que nos escuchan desde otros lugares de Latinoamérica Es feriado todo Comemos este Falta poco Locro ¿Y cómo se llaman las cosas de batata? Batatas No, batatas no ¿Hay algo de batata? Las que unas son de membrillo y otras de batata Ah, los pastelitos Pastelitos Ahí está Pastelitos Nunca como eso Me parece horrible Y el locro también A mí los dulces de leche me gustan Yo sé que no son los comunes Pero me gustan Puede ser El pequeño estaba acostado boca arriba Con los brazos extendidos en cruz De su boca salía un hilo de sangre y saliva Dos electricistas que estaban en la calle Intentaron socorrer al pequeño Dada las circunstancias ¿Lo prendieron y lo apagaron? Sí, pero no funcionó ¿Te conectaba a una corjeta a ver si prendía? Sí, pero no Mierda No funciona eso Ya te estás en el horno Dada las circunstancias sospechosas Que rodearon la muerte Se dio inmediata intervención a la policía Y se realizaron estudios al cuerpo del niño El forense reveló que no existieron signos de violencia Ni golpes, ni cortaduras Ni signos de estrangulamiento Fue magia La policía descubrió en la casa En un rincón Una tableta de analgésicos totalmente vacía Por lo que pensaron que había sido una sobredosis Al no encontrar pruebas Cosignó en el expediente Causa de muerte abierta Se multiplicaron las protestas y los reclamos Inclusive las amigas Bell Levantaron pancartas Exigiendo justicia Para Martin Y mejores condiciones de vida para todos Al día siguiente de la muerte de Martin Era el cumpleaños de Mary El cual celebró la casa de Norma Durante el festejo Mary se tiró sobre Susan Hermana de Norma Y rodeándole el cuello con las manos Intentó estrangularla El 27 de mayo Todo muy normal Sí, el 27 de mayo La guardería donde Martin Brown asistía Fue atacada Encontraron algunas notas Se podía leer Cuidado Hay asesinos por ahí Yo asesino para poder volver Joder Hemos asesinado Nosotros asesinamos a Martin Brown Jódete Bastardo La policía notó que se alteraban Dos caligrafías diferentes Pero de trazos infantiles Las niñas intentaron Ingresar nuevamente A la guardería Pero al sonar De la nueva alarma Acudió la policía Al interrogarlas Las dos Desconocieron Alguna intromisión Anterior Y se culparon Mutuamente Sobre quien había tenido La idea de entrar Siempre se culpan Entre ellas No fui yo Fue ella No fui yo Fue ella No fue ella No fue ella Un tanto enemistadas Después del fallido intento De entrar a la guardería Mary ideó un plan Para exponer a su amiga Y hacerla quedar Como la culpable De la muerte de Martin Brown Mary Bell Contó frente a algunos vecinos Y conocidos Como Norma Había asesinado al chico Puso sus manos En la garganta De Marty Brown Y apretó Y él simplemente Se cayó Pero bueno Como no había El cuerpo Rastros de estrangulamiento Quedó como En la nada O sea No estaban buscando culpables Pero Mary Querían culpar a la amiga En realidad Mary había quedado enojada Porque había sido frustrado La ingresó a la guardería Claro Y que La otra chica Norma Le echó la culpa Ella hizo lo mismo Sí Pero bueno La ironía De este asunto La hipocresía Es muy grande La hipotenusa Y la hipotenusa también No sé Cuál sería El cálculo Hay que hacer Para sacarla Sí Claro Brian Howe Era un niño De tres años La familia Howe estaba formada Por su padre Y sus cuatro hijos Luego de que La madre abandonara La familia Pat La hija mayor Del matrimonio De catorce años Había tomado su lugar El quince El treinta y uno De julio De mil nueve Sesenta y ocho Alrededor de las cinco De la tarde Pat Notó que su hermano No había vuelto Para la cena Al salir a buscarlo Se encontró Con Mary y Norma Las cuales le ofrecieron Ayuda para buscarlo Luego de una larga Búsqueda Mary apuntando Con la mano Hacia unos gigantescos bloques De concreto Dijo Podría estar jugando Por ahí Detrás de los bloques O escondido Ahí justo Del costado Del cuarto A la derecha Norma Por el contrario Aseguró que el niño Nunca iba ahí A las siete de la tarde La hermana mayor Del pequeño Desapareció Del pequeño desaparecido Avisó a la policía Tres horas más tarde Tuvieron que pasar Hasta hallarle En la zona de edificios Abandonados Hallaron sobre las once De la noche Al niño Tendido sobre un bloque De cemento Y detrás de una enorme Montaña de escombros Estaba vestido Acostado boca arriba Y su cuerpo había sido Semicubierto con pastos Tenía signos visibles De haber sido Extrangulado La nariz presentaba Algunos rasguños Y de la comisura De sus labios Entreabiertos De un impactante Color violeta Señía un hilo De saliva y sangre Una segunda mirada Al cuerpo Detonó Que tenía marcas De presión Y rasguños En el cuello Obviamente fue un gato Enojado A pocos metros Encontraron Unas tijeras Tenía una hoja rota Y la otra Doblada hacia atrás Le faltaban Algunos mechones De pelo Habían intentado Cercenarle el pene Y presentaba Cortaduras Poco profundas En las piernas También encontraron Una especie De firma Del asesino En el abdomen El asesino Había grabado Una letra N Reconvertida A continuación En una M Con una punta De las tijeras En vez de zorro El morro El morro Che pero O sea Todo diferente Al primer pibe No tenía ninguna marca De nada Y a este Le hicieron mierda A este Lo hicieron Pelotito Así Luego de una exhaustiva Investigación El forense El forense Comunicó Un dato Que Deslocó Descolocó 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 A todos Por la fuerza Aplicada En la Extrangulación Y la sección De cuello Marcada Hasta donde Había llegado El victimario El asesino Era un niño Eventualmente Una persona Con poca fuerza Y manos pequeñas Era un niño O un enano Alguna de las dos Era un niño O un enano Hemos bajado Nuestras cosas A un niño O un enano La autopsia Indica que La hora de la muerte Se encontraba Entre las 3 Y las 4 De la tarde Del 31 de julio La policía Interrogó A más de 1200 niños De entre 3 y 15 años ¿Por qué Interrogaban Alguien de 3 años? Sí, no sé Que con 3 años Podés tener la fuerza Para extrangular A otro chico Me imagino El policía En la mesa Ok Bobby Dime la verdad No, pero tenían La policía Bueno y la policía Malo Claro Y venía La policía Tengo tu biberón Y el biberón Se lo daré A tu mejor amigo Si tú no hablas ¿Quieres un caramelo Bobby? ¿Me dijero Que nacete caramelo De esto? ¿Qué hago Que quiero acá? Le dice ¿No, Elvira? Un momento Los rinocerontes No nacen en huevos Muchas gracias Por tus palabras Elvira Elvira Siempre tan sabia Ella es la que Le pone Coherencia A la mesa Totalmente Es la única cuerda Sí, sí, sí Nos ilumina Está un poco dura hoy Sí, está dura Pero la creemos Así dura y todo Muy bien Muchas gracias Mediante un cuestionario Que se entregó En más de mil casas De la zona Ah, fue por cuestionario Bueno Peor todavía El papi y la mami Bueno, a ver ¿Tenés tendencia A matar a este otro chico? Como esos cuestionarios Online Viste Que sabes a dónde Están apuntando Desde el principio Y lo va llenando ¿Has usado Objetos punzantes Tratando de atentar Contra la vida De un compañerito? La última pregunta decía ¿Eres el asesino? Sí, no ¿Quién es quién? El juego es misterioso Pregunta ¿Quién adivina quién? Llegué un tablero Todo con niños ¿Ha matado a alguien? Oh, entonces No es Billy Shores Entonces no es ¿Cómo llamar El payaso este? Ay, ay, ay Encontraron incongruencias En 12 de ellos En 12 chicos De los que Requirió información adicional Entre ellos Los de Mary Y Norma Bell Para mí tenían que haber Hecho multiple choice Pues más fácil Para encontrar incoherencias Porque cuando tienen que responder Un cuestionario escrito Un chico de 3 años Puede haber bastantes incongruencias Norma conocía muy bien Al pequeño Brian Y mientras la interrogaban No paraba de sonreír Como si fuese una broma Norma declaró Que había visto por última vez A Brian Hall Vivo Cerca de la Una menos cuarto De ese miércoles Y que le vio jugando Con dos niñas Y su hermano Justo en la esquina De su propia casa También contó Que entre la una Y las cinco de la tarde Había estado en la calle Jugando con sus amigas Gillian y Linda Roadgled Donde se pusieron A hacer pompones ¿Qué? ¿Qué son pompones? Pompones De como Las colitas Tienen pompones Hay un montón de cosas ¿El chico se puso A hacer pompones? No Norma se puso A hacer pompones Ah Qué linda O sea Digo Como yo lo vi pasar Andaba ahí Con los amigos Y con la hermana Y yo estaba Con fulana y fulana Haciendo pompones Ah Está bien Cuando llamaron A Mary Su padrastro Billy Muy lejos de querer Colaborar Lo saltó a Manorma Permitió que el perro De la casa Atacara a la policía Ya van los perros Ya suelto a los perros Sí Muy bien Me gusta Bien Ella estaba en una escena De rehenes Ya estaba acostumbrada Sí, sí, sí Al declarar Mary dijo Le vi alrededor De las doce y media Jugando con su hermano Norman En White House Road A medida De las declaraciones De los otros Dos diez niños Mostraban una Cuartada sólida Norma y Mary Bell Continuaban siendo Sospechosas El viernes dos de agosto Mary fue nuevamente Entrevistada Y en esta oportunidad Hizo una declaración Que se contradecía Con sus primeros dichos Mary aseguró Que había visto A un chico Cerca De la zona Un rato después De que Brian Fue asesinado Él estaba cubierto De pasto Y pequeñas flores Púrpuras Y tenía tijeras En sus manos Aunque había algo mal Con ellas Como que una de las hojas Estaba rota o doblada Casualidad Le vi intentando Cortarle la cola A un gato Con esas tijeras Yo sabía que había Un gato involucrado Siempre hay un gato involucrado Había gato encerrado Había gato encerrado Acá El niño acusado Fue interrogado Los padres Y otros adultos Pudieron asegurar Que esa tarde El pequeño había estado En el aeropuerto De Newcastle Vendiendo drogas Seguramente No, no pudo estar haciendo Estaba vendiendo drogas En el aeropuerto Mi hijo estaba Vendiendo drogas En el aeropuerto Maldito policía No, yo no estaba cortando Ninguna cola de ningún gato Ah, bueno, señora Vende drogas No corta colas ¿Ok? ¿Y señora cuánto cuesta La droga? Porque ando buscando Precio Ay, 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 ay El aporte de Mary Sobre las tijeras Y el pasto Terminó de inculparla Ya que esa información No había trascendido A la prensa Simultáneamente En muchos de los testimonios De los chicos Y también adultos interrogados Norman y Mary Habían sido vistas juntas Esa tarde No siempre No estaban siempre juntos Aunque ninguna de las dos Nombró a la otra En sus respectivas declaraciones La primera vez Que nos echan la culpa Entre ellas Es sí Una vez más La policía interrogó a Norma Donde le advirtieron El peligro que conllevaba Para ella Seguir mintiendo Si era inocente Te va a crecer la nariz Te va a crecer la nariz Como Pinocho Nena Y no queremos eso ¿Verdad? No, no, no Entonces Norma Se quebró Y aseguró Mary me dijo Que mató a Brian Y me llevó a ver el cuerpo A los bloques Me asusté un poco Cuando le vi Sus labios estaban De color violeta Mary le había contado Aprieta su cuello Y presiona sus pulmones Así es como les matas La policía La retuvió La retuvo Para que no pudiera hablar Bajo ninguna circunstancia Con su amiga Mary Y de inmediato Fue enviada a un hogar Para niños Solo por esa noche ¿A Norma? A Norma Ok Fueron a buscar a Mary En sus testimonios Anteriores Aunque agregó Que había estado En el parque Apenas un rato Paseando a su perro Y después se dieron cuenta Para creer que cuando Está extraña No voy a hacer más declaraciones Ya hice muchas declaraciones Siempre es por mí Asesina mentirosa Se prepararon para ver Buscar a la ciudad Y fui a jugar con mis amigos A White House McDonald's McDonald's Es alegría Oiga Oiga Yo no fui Ni había nacido McDonald's Así que tu única cuartada Es que no habías nacido Confiesa Espermatozoides Ni mis padres Habían nacido Creo Así que tu única cuartada Es que tus padres No habían nacido Sí Muy 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 débil Ya arrestada Mary contó su versión De lo sucedido En la tarde del 31 de julio En la primera confesión Su historia era Que Norma Había asesinado al pequeño Claro Porque no echaba culpa A la amiga Para el final del relato De cómo Norma Había asesinado Al niño Había sido presidente Mary contó Cómo lo tapó Y ella le dijo Que no tenía nada que ver Pero que no La iba a delatar El 8 de agosto Norma y Mary Bell Fueron oficialmente Acusadas Por el asesinato De Brian Ho La primera noche Separadas Apenas por una reja Las chicas Se la pasaron gritando Se acusaban La una de la otra De la situación Que estaban viviendo Y de los hechos Que estaban inculpadas Norma fue vencida Por el sueño Mientras que Mary Temerosa de orinarse En la cama De su celda No logró dormir ¿Por qué tenía miedo De orinarse? A pesar de sus 11 años Mary sufría Era de enuresis O sea Es como una patología Que te haces pisa encima Ah mira Y su madre La avergonzaba Cada vez Que no podía Contenerse Igual Eso de hacerse pisa En la cama Cuando sos grande Tiene que ver Con patologías psicológicas Normalmente Sí Supongo Sí No somos psicólogos No sé Conocí a alguien Que lo tenía Elvira Así es Claro Elvira Confirma Sí Confirma Ok A la espera del juicio Mary fue derivada Primero un centro De asesoramiento juvenil Y luego un centro Penitenciario Que alojaba a señoritas De entre 14 y 18 años Halladas culpables De algún delito ¿Qué edad es? 14 y 18 ¿Esa era más chica o no? Sí Pero bueno ¿Dónde mierda Las iban a meter? ¿No había una de 8 a 12 años De como un delito? Mientras Mary Iba a la cárcel Norma era internada En un hospital psiquiátrico Con ayuda de un excelente abogado Pero bueno Vamos con la condena Condena El 5 de diciembre de 1968 Dio comienzo el juicio Contra Mary y Norma Un perito de la querella Admitió que algunas fibras De un vestido de Mary Fueron halladas En los cuerpos De los niños muertos ¿Del otro también La están acusando? Del otro también, sí Mientras que En los zapatos de Brian Encontraron vestigios De las prendas Que Norma usó el día de su muerte. Ellas se declararon inocente y se culparon mutuamente. Obviamente. Ninguna entendía qué pasaba a su alrededor y qué podía pasar. Yo como nosotros culpando a Mati. Claro, pero Mati siempre tiene la culpa. Él sí tiene la culpa. Sí. ¿Quién no puso play? Yo no fui porque no puedo. No, nosotros tampoco. Fue Mati. Nosotros tampoco, que soy Gollum. Yo que hablo en plural. ¿Elvira? ¿Vos fuiste? ¡Claro que no! No. No. No fue Elvira tampoco. Va a estar buscando clips para esto. Sí, sí. Toda la semana. Esto ya lo leí. El psiquiatra de Norma aseguró que se trataba de una niña emocionalmente inmadura y de inteligencia subnormal, que no tenía poder de liderazgo. Las pruebas de inteligencia a las que fue sometida durante la detención preventiva demostraron que tenía la edad mental de una niña de 8 años y que no había mostrado signos de ser agresiva físicamente. ¿Esta quién? Esta es Norma. Mientras que de Mary dijo que debía ser considerada como una sufriente de personalidad psicóptica psicóptica simpática caracterizada por una clara falta de sentimientos hacia otros humanos y por una tendencia a actuar impulsivamente. No mostró jamás remordimiento, ninguna lágrima y nada de ansiedad. Suena como alguien que conocí. Sí. Guau, qué miedo. Y también tenía altura de niña. Sigamos, sigamos en el capítulo. El veredicto fue que Mary... ¿Qué Mary? ¡Mela, Mary! El veredicto fue que Mary fue declarada culpable de homicidio involuntario en los asesinatos de Brian y Martín debido a la disminución de la responsabilidad. Norma fue absuelta ya que el jurado la declaró una compañera pasiva. Le dieron tres años de libertad condicional y atención psiquiátrica obligatoria e inmediata. Mejor en ese sentido, ¿sabes? Sí. El 14 de mayo de 1980, la sentencia llegó a su fin y a los 23 años, Mary fue dejada en libertad. ¿Cuánto tiempo estuvo entonces? 16 años casi. ¿Matar a dos chicos? Sí. Qué negociación. Lo que sí... Salió re joven, digo yo. Me lo salté. Igual sí, pero también entró a los 12 años presa. Está bien, pero yo creo que la casa donde vivía no sé si era peor que la cárcel. Sí. Lo que sí leí es que se fugó. En el medio se fugó. Encima se fugó. Se fugó. La cambiaron de lugar un montón de veces porque como era menor de edad, no la podían dejar en un penal. No. Entonces la tenían que dejar en algún lugar de menores, pero nada. No tiene mucha seguridad. Pero no tiene mucha seguridad porque era peligrosa para otros niños. Entonces la tenían que tener aislada. También lo que decían es que el padrastro... Son como los grupos acá del edificio que dejan la puerta abierta y dicen ¡qué disidia! ¡Qué disidia! En serio usan esa palabra. Sí. ¡Qué disidia! Dejaron la puerta de la escalera abierta. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia tan terrible! El padre la siguió y no a ver un tiempo hasta que lo metieron preso también. ¿A saltar el penal? Sí. Y la madre fue a verla un par de veces. Tenía clientes ahí. No. Fue a verla un par de veces. Como que fue primero son de paz. Y después le pedía que dibujen juntas. Y después lo que hacía era salir y venderle a la prensa los dibujos de la hija. Y dar entrevistas y decir que la hija estaba loca. Nada. La madre se aprovechó. La madre se aprovechó de ella desde que era chiquita. Desde siempre. Desde siempre. La madre es la culpable de todo esto. Sí. Sin duda. Sí, sí. O sea, las cosas que estaban en depanente. Si es que me parece mucho, me parece que fueron lo que llevaron a que ella termine siendo así. Después la metieron presa. A la mayoría de los 18 años le quisieron dar la libertad, pero al final no se la dieron. Porque mató a alguien más. No, no. O sea, como que dijeron que estaba mejor. O sea, dijeron que cuando la veía la madre, su estado emocional se reducía. Pero que cuando ella estaba sola, estaba mejor. Entonces dijeron, bueno, como está mejor, la podemos liberar. Al final el juez... Porque no se junte con la madre. Claro. Al final el juez no le cedió la libertad. La metieron en un penal. Al final salió con un carcelero. Obvio. Obvio. Quedó embarazada, pero después lo abortó. Porque no le iban a dar la custodia del hijo, lo iban a dar en adopción. Entonces prefirió abortarlo. Después trabajó un tiempo en una fábrica. Trabajó como camarera. O sea, estando presa. ¿Estando presa, mira? Sí, sí. Estando presa. Y porque después un tiempo estuvo en una granja. Como de presos. Para todos lados se la habían llevado. O sea, estuvo como en una granja de presos. Y ahí podía trabajar. Trabajó como camarera. Trabajó en una... Trabajó en la fábrica. Y después finalmente a los 23 años de edad la dejaron en libertad. Mira. Pero tenemos más datitos. A ver. A mediados de 1982, Mary conoció a un muchacho algunos años más joven que ella y se enamoró. Se mudó con su pareja y al poco tiempo se casaron. Y el 25 de mayo nació su hija. Mary dio a luz a su hija exactamente 16 años después de haber cometido su primer asesinato. Qué linda manera de conmemorarlo. Qué ironía. Pero mira qué ironía querida. Él no te entrega nada. Bueno. Mary logró la autorización para criarla, aunque la tutela quedó en manos de la corte. O sea, ella la podía tener con ella, pero la tutela legal la tenía la corte. O sea, que se la podían sacar por cualquier cosa. Ajá. Pero no hizo falta. Si mataba a otro chico, por ejemplo. En 1988, el matrimonio llegó a su fin. Mary refirió que su esposo salía demasiado y que en ocasiones al regresar ebrio se ponía violento. Con el tiempo conoció a otro hombre y reinició su familia. Luego de años de esconderse de la sociedad, cambiando su nombre, fue descubierta... Bah, ella en realidad lo hizo público porque publicó su autobiografía. Ah, mira. Sí. Tranquila. Que haya cumplido su condena igual. Sí. ¿Admitió? No. Nunca admitió. Nunca admite los asesinos. Algunos que sí. Sí, pero los menos. A esa altura, su hija ya tenía 14 años. Pero a mí, capaz esta información la tenés, capaz no permitirá saber qué tal fue como madre. Porque ella, como una madre de mierda, no sé si ella... Ahí vamos, ahí vamos a eso. A esa altura, su hija ya tenía... Ah, perdón. No la publicó ella. No la autopublicó. La publicaron. Ah, entonces en ese libro sí era culpable. Sí. Sí era culpable. Perdón, me equivoqué yo. Ok. Error de redacción, discúlpenme. A esa altura, su hija ya tenía 14 años y... Ah, porque si no, no sé si es un libro de algo que no pasó. Claro, no. Tal cual. No, bueno. Bueno, bueno. Pase, injustamente me acusaron de esto. Mirá, voy a hacer un upgrade de un caso viejo. Robledo Puch aparentemente está por salir preso. ¿Está por salir preso? Está por salir de la prisión, bueno. Está por salir en libertad. Claro, eso. ¿No, Elvira? ¡No es cierto! ¡Usted está mal! ¡Todo este maldito sistema está mal! Totalmente. Perdón, Elvira, discúlpame. Te disculpa. Me disculpa, qué bueno. Es su manera de decirlo. Está por salir de la prisión. Él puede salir y escribir un libro. O venir a matarnos. También, esperemos que no. Creo que tiene más gente que nosotros. Bien. Capaz muere antes de llegar. Claro, sí. Pero a lo que voy es... Él podría escribir un libro diciendo que estuvo toda la vida preso en pos de una injusticia. Como poder podría, pero bueno. En fin. Pero no lo escribió ella. Lo escribió otra persona y ahí saltó la ficha de que era ella. La hija tenía 14 años. Y se enteró así. Y se enteró por la prensa quién era realmente su madre. Ah, mira. La cual le contó su historia al tener que mudarse y cambiar sus nombres nuevamente. La historia según ella. Sí, claro. Obviamente, Mary luchó y pudo conseguir que no pudieran divulgar sus nuevos nombres y poder vivir su vida sin que la persiga su pasado. La última noticia que se tuvo de ella fue que a los 51 años fue abuela de un niño. Mira. Y eso es lo último que se sabe. No se sabe si está viva a esta altura de la vida. Si está muerta. Si es una abuela feliz. Está bien. Yo lo que espero que, bueno, bueno, todos chicos igual. O sea, que también muy mal. Pero espero que por lo menos, por lo que me decís y como siguió la familia, las hijas no corrieron la misma suerte que ella. No la escribió igual de mal que la madre la escribió a ella. No le hizo lo que, o sea, como que se rehabilitó. Pueden tener traumas más, traumas menos. En este caso creo que si la hubiesen sacado del lado de la madre desde chiquita, no hubiese pasado nada. Porque obviamente parece que mejoró estando presa. Sí, si la familia no la hubiese abandonado. Este es uno de los pocos casos donde te puedo decir la prisión sirvió. Sí, en realidad yo creo que lo que llevó a Mary Bell a ser Mary Bell es el hecho de que... Le pusieron ese nombre cuando nació. No, de tener... Bueno, sí. Además, no, de tener una madre tan nociva, digo, debe ser muy jodido crecer en una casa donde ves las cosas que ves y donde... Te hacen participar de esas cosas. Sí, donde te hacen participar a partir de los cuatro años de esas cosas. ¿No, a los ocho? Cuatro. A los cuatro años la hicieron hacer una feliación. Pero sí que era de los ocho. A los ocho la desfloraron. Ay, qué terrible. Las dos cosas son terribles, pero me parece que evidentemente esa niña tenía un montón de resentimiento y un montón de... Y se la tomaba con gente que podía, que eran chicos más chicos que ella. Claro, que eran chicos más chicos que ella, que capaz... Bueno, no sé, no somos psicólogos, pero capaz no había una... Elvira sí. Sí, Elvira sí. No había una noción de lo que estaba haciendo. Eso que dijo el psiquiatra de que no tenía empatía. Y no. No, claro, pero por eso te digo, con todo este psicoanálisis inicial que decía que era psicótica, que no tenía empatía, que no sentía... Me daba la sensación de que cuando saliera iba a seguir matando, o si tenía una hija le iba a llevar por el mismo camino, pero no parece ser el caso. Y... Como que existe la rehabilitación. Y en el caso de ella, capaz que sí. Porque pensá que entró a casa a los 12 años. Es raro, porque en este podcast normalmente no vemos muchas rehabilitaciones. No, no vemos muchas rehabilitaciones. Hay que ver igual los porvenores. No deja de ser una asesina de dos chicos que, o sea, dos chicos perdieron su vida, no tuvieron vida gracias a ella. Sí. O sea, que nos la estábamos felicitando, pero bueno, es bueno ver que hemos visto gente que mató a más gente y jamás se rehabilitó, sino que cada vez era peor, ¿no? Sí, y además en este caso, a mí lo que me cuesta es, me cuesta un montón, es no tenerle lástima, no sentir lástima, no pensar y bueno, pero... Sí, no, las circunstancias. ¿Qué podemos esperar de esta piba? A mí, por ejemplo, lo que me cuesta, me cuesta mucho, es comer vegetales. Sí, ya me di cuenta, hijo de puta, ¿qué te cuesta? Me cuesta un montón. ¿Eh? Aguízo de lenteja y de lo dejado. Igual lo comí, me gustó. Sí, un día comiste. Porque yo no como seguido lo mismo. ¡Ay, qué piqui! ¿Ah, viste? Ay, ella no come, pero bueno. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Vámonos, pues ya estamos divagando. Empezamos el divagating, sobre todo Elvira. ¡Quiero una concha! Elvira, basta, por favor, te lo pido, vamos a terminar el programa acá. Pero bueno, Cristian Frigo, ¿por dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar por la I como Virgo Frigo, con doble E en vez de una I en la parte de frigo, obviamente. Y aquí, en la Virgo Cueva, Virgueando. Bueno, vayan al Instagram de Virgo Frigo, que últimamente pone un montón de... Encuestas, confesiones, preguntas. De preguntas anónimas, y ahí le pueden tirar onda en el anonimato. Está como loco. Estoy como loco tratando de pensar quién carajo son cada quien. Bueno, a mí me pueden encontrar por todas mis redes sociales como MandipotterOck y también acá en la Virgo Cueva. Y Elvira, ¿por dónde la podemos encontrar? En la Virgo Cueva, sentada en el sillón, no van, vete. Pensando, sentada en la esquina, pensando cómo fue Tangila. Y esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Colorín colorado, este cuento ha terminado. Voy a soplar la vela. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Besotes. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por acompañarnos nuevamente en otra emisión de Cuentos en la Virgo Cueva. Si les gustó, no se olviden de suscribirse y darle like. Y si no les gustó, recomiéndenlo para que otra persona también se coma el garrón como ustedes. Gracias.